Buenos días. Vamos a seguir hablando sobre capacitores y las capacidades. Yo quisiera, antes de seguir adelante con los argumentos que había comenzado en relación al aumento de la capacidad de un condensador cuando entre las placas de ese condensador yo introduzco un material que no es un conductor, sino que es un material que puede ser aislante y que se denomina dieléctrico. Antes de proseguir con eso, voy a recordar que un capacitor básicamente son dos conductores, en general, por eso tienen esa forma, un conductor con su carga Q y el otro con una carga igual pero de signo opuesto. Entre estos dos conductores van a haber líneas de campo eléctrico, es decir, estos dos conductores con sus cargas producen un campo eléctrico resultante en todo el espacio, en principio. Si nosotros, por los métodos del capítulo 21 o por los métodos del capítulo 22, podemos obtener el campo eléctrico de esta configuración de carga, entonces nosotros pudiésemos calcular la diferencia de potencial, o sea, el voltaje, diferencia de potencial entre dos puntos, cualesquiera, A y B que se encuentren en el espacio, simplemente utilizando la fórmula que dice que esta diferencia es igual a la integral a través de una determinada trayectoria que conecta a A con B del producto escalar del campo eléctrico por un cambio infinitesimal del vector posición de una partícula. Esto también nosotros sabemos que representa el trabajo por unidad de carga que realiza el campo eléctrico cuando voy del punto A al punto B. Esto lo hemos visto de muchísima forma. Ustedes deben saber manejar esta relación. Si ustedes, por ejemplo, toman dos puntos A y B en cada uno de los conductores y si pasan a través de ellos una conveniente trayectoria, ustedes pueden hacer este cálculo en principio, siempre. Entonces, y aquí hay algo importante que hay que recordar. Si estamos hablando de condiciones electrostáticas, el potencial eléctrico en la superficie de un conductor es una superficie equipotencial, es decir, la superficie de un conductor es una superficie equipotencial, de tal forma que si en este punto existe un potencial B sub B, el mismo potencial existirá en todos los puntos de esa superficie y también sabemos que el mismo potencial existirá en el volumen del conductor y el volumen y el conductor se comporta entonces como un volumen equipotencial. Lo mismo pasa con el conductor de este lado. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? O sea que si yo realmente hago este cálculo, estoy haciendo el cálculo de la diferencia de potencial entre cualquier punto de este conductor y cualquier punto de este conductor. Es importante que se entienda. Bueno, esto es un método para encontrar la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Y después uno dice, bueno, ya que tenemos esa diferencia de potencial para este sistema que se llama condensador, entonces yo puedo encontrar lo que se llama la capacidad simplemente dividiendo la carga Q, que es la positiva de este par de cargas, entre la diferencia de potencial P sub A menos V sub B, y eso es Q sobre V sub A, B. Esto podría ser un método para calcular la capacidad. Otro método para calcular la capacidad, que en el fondo es lo mismo, es recordar que cada carga que existe en un sistema produce un potencial B en un punto eléctrico del espacio. Si yo tengo acá una distribución de cargas, y acá tengo otra distribución de cargas, cada una de ellas va a producir un potencial en un punto cualquiera del espacio. Esta va a producir un potencial en este punto, y esta va a producir un potencial eléctrico en este punto. Por el principio de superposición, yo pudiese encontrar el potencial en este punto, el potencial eléctrico total, que sería la suma del potencial eléctrico que produce esta distribución de carga en este punto, más el potencial eléctrico que produce esta distribución de carga en este punto. Si yo puedo resolver ese problema, entonces yo voy a poder tener el potencial en el punto A y el potencial en el punto B, debido a ambas distribuciones de carga, y después los restos, y encuentro esto otra vez. Son dos métodos que en el fondo son lo mismo, pero es posible que en algún caso este método sea el más sencillo y en otros casos el método que acabo de mencionar, el último, sea más apropiado. Es decir, recordar que una distribución de carga produce un potencial B1, otra produce un potencial B2, se suman esos dos y eso representa el potencial que producen las dos, y se evalúan en los puntos que yo estoy utilizando para resolver cualquier problema. Yo estaba hablando de cómo influye el que yo coloque entre las placas de un condensador un material dieléctrico. Yo quiero otra vez retomar los pasos que estaba dando, porque son importantes, para llegar, recordar brevemente cómo se hizo esa, cómo se llegó a la fórmula final de que la capacidad del condensador aumenta cuando yo coloco entre sus placas un material dieléctrico. Los pasos son muy importantes, porque le dan a ustedes, digamos, una metodología para resolver otros condensadores con otras geometrías. Por ejemplo, y repito, el condensador esférico, que está resuelto en el libro, el condensador cilíndrico, que está resuelto también en el libro, y yo los exhorto a que vean esas soluciones que están allí en el libro y piensen sobre esos condensadores. Nosotros hemos analizado básicamente el condensador de placas paralelas son dos placas que están separadas una distancia carga D y estas placas están, una cargada con carga Q y otra con carga menos Q. Fíjense que este es un caso particular de esto. Aquí, en este caso, la forma de los conductores es una forma general para hablar en general y ahora particularizo caso especial en donde la forma de este conductor es una placa que puedo considerar la infinita y la forma de este otro otra placa que puedo considerar la infinita para que sea un condensador. Entonces, tengo en uno una carga Q y en otro, otra carga menos Q y una distancia entre esas cargas. Entonces, para yo poder hacer esta operación acá que dije escojo un punto A en el conductor en uno de los conductores y un punto B en otro de los conductores y entonces procedo a aplicar esa fórmula para encontrar la diferencia de potencial entre estos dos puntos y de hecho esto fue lo primero que una de las cosas primeras que yo hice cuando resolvimos cuando empezamos a hablar del capítulo anterior de diferencia de potencial. Nosotros lo que hicimos en ese capítulo fue uno de los ejemplos era el ejemplo de un campo eléctrico constante el ejemplo de un campo eléctrico constante dibujo de superficies equipotenciales que son planos perpendiculares a las líneas de campo eléctrico escogencia de dos puntos A y B y al aplicar esta fórmula para ese caso en aquel momento no hablábamos de placas ni nada de eso sino que yo les dije hay un campo eléctrico uniforme que es justamente lo que pasa entre las placas de un condensador entonces encontramos que la diferencia de potencial de nuevo utilizando esta fórmula era igual a la magnitud del campo por la diferencia de las coordenadas X del punto B y del punto A entonces ya teniendo esta referencia del capítulo anterior nosotros aplicamos esta fórmula al ejemplo del condensador la única diferencia acá es que la diferencia entre estas dos coordenadas es igual a B más nada entonces para el caso del condensador yo voy a tener que B sub A menos B sub B es igual a E por D que es la diferencia entre la coordenada X del punto B y la coordenada X del punto A usando esa fórmula y ahora usando la definición de capacidad que la hemos dado en este capítulo en el último capítulo que estamos estudiando es decir C igual a Q sobre B a B simplemente acá voy a introducir Q sobre E aquí aquí está donde la tengo E por D y además nosotros sabemos que en el caso de dos placas infinitamente grandes con carga Q y carga menos Q para este caso por el capítulo 21 por el capítulo 22 E es igual a sigma sobre E sub 0 donde sigma es la densidad de carga superficial que hay en las placas porque las placas son conductoras y la carga en los conductores se va a la superficie y por lo tanto sigma va a ser Q sobre el área de las placas cualquiera que sea el área de las placas y entonces de acá el campo eléctrico lo vamos a poder escribir como Q sustituyendo esto ya E sub 0 entre A y ahora sustituyendo el campo eléctrico acá lo que tenemos es que C va a ser Q sobre E E es Q E sub 0 entre A por D y de acá me va a quedar que la capacidad va a ser igual a E sub 0 por el área de la placa entre la distancia entre las placas esta capacidad también analizamos que cuando D disminuye C aumenta cuando A aumenta C disminuye y obviamente si C aumenta en virtud de esta ecuación si C aumenta y B por ejemplo permanece constante entonces Q aumenta si Q aumenta aumenta la carga acumulada en mi sistema se aumenta la carga acumulada en el sistema aumenta la energía potencial eléctrica y yo estoy acumulando energía esta es la línea de razonamiento que ustedes deben tener en mente cuando piensen en energía digamos acumulada por un condensador o un capacitor ahora al final de la clase pasada yo lo que hice fue introducir un dieléctrico entre las placas del condensador la introducción de ese dieléctrico yo la llevé a cabo en varios pasos y lo voy a recordar primero cargamos el condensador conectándole una batería entonces aquí la imagen era tenemos el condensador y lo conectamos con una batería cemento grande es el borne positivo el cemento chiquito es el borne negativo de la batería entonces esto se carga con Q esto se carga con menos Q y aquí hay una la distancia entre las placas tal como hemos visto anteriormente entonces vamos a anotar varias cosas que necesito anotar en este caso Q es igual a la capacidad que tenga que es esta que tengo acá por la diferencia de potencial entre los puntos A y B mientras yo me mantenga o mantenga las placas del condensador conectada a los bornes de la batería ella esta diferencia de potencial va a ser igual a la diferencia de potencial entre los bornes de la batería una batería de carro son 12 voltios entonces habría acá una diferencia de potencial de 12 voltios la batería es una fuente de diferencia de potencial si yo conecto algo a esa batería eso se pone a esa diferencia de potencial entonces esto inmediatamente me va a dar si yo conozco el voltaje que hay entre los bornes de la batería lo multiplico por la capacidad que es una cantidad que el fabricante me dirá dirá los capacitores tienen esta área tienen esta distancia yo calculo la capacidad esa capacidad la multiplico por la diferencia de potencial que está en voltios o media la carga que está acumulada en ese momento en el condensador que otra cosa vamos a anotar acá bueno vamos a anotar que la capacidad es el sub cero a entre entre b y vamos a anotar también porque lo vamos a necesitar en algún momento en el desarrollo que b sub ab va a ser igual al campo a e por d por lo que hemos visto anteriormente ok el segundo paso fue aislar al capacitor aislar al capacitor de alguna forma y manteniendo obviamente sus cargas sin que se me descargue aislar vamos a colocarlo estos son los aislantes es simbólico esto son entonces aislantes esto va a querer decir que la carga en las placas va a permanecer constante o sea que voy a tener q y menos q y ahora con el condensador aislado yo voy a introducir el dieléctrico coloco el dieléctrico el espacio que dejo allí es para que en el dibujo que ustedes tengan sepan que allí hay un material dieléctrico pues realmente eso toca los conductores de hecho de hecho el dieléctrico no solamente sirve para o sea una de las ventajas del dieléctrico es que puede separar dos láminas que están muy cercanas o sea físicamente las puede separar en vez de que estén porque podría ocurrir un desplazamiento indeseado de una hacia la otra y eso puede traer consecuencias entonces un material entre ellas también asegura que ellas no se vayan a tocar en ese sentido pues también es importante el dieléctrico entonces lo que pasó acá lo que pasa con este dieléctrico y que yo expliqué en la clase pasada y que voy a retomar esto el miércoles de la semana que viene para recordar algunas cosas importantes es que resulta que el campo como resultado de esto se originan sobre las superficies del dieléctrico se induce una carga acá opuesta en signo a la de esta placa y se induce sobre esta superficie del dieléctrico una carga de signo contrario a la que está en la placa derecha del condensador las cargas que se inducen en general no son iguales a Q y a menos Q lo único que en general pasa es que la carga en la superficie izquierda va a tener signo contrario a la carga de la placa de la izquierda y la carga de la superficie del dieléctrico derecha va a tener un signo opuesto a la carga de la placa derecha pero no son exactamente iguales son exactamente iguales si este material que yo metiera acá fuese un conductor pero yo no digamos que a menos que sea un problema académico yo no en general yo no voy a introducir un conductor acá porque eso haría que el campo dentro del conductor ¿cuánto fuese? cero entonces eso me implicaría prácticamente que no hay diferencia de potencial acá porque si el campo es cero si el campo es cero entonces a menos b sub b da cero entonces a mí no me interesa hacer este tipo de cosas llenar llenar las placas de un dieléctrico con un material que es conductor lo lleno lo práctico es meterle un material que sea un aislante por ejemplo entonces sigo adelante con esto entonces el efecto de que ahora se depositan cargas si esta es positiva aquí se deposita una carga negativa si esta es negativa acá sobre el dieléctrico se deposita una carga positiva entonces lo que va a pasar es que si existía un campo eléctrico originalmente que yo llamé E apuntando hacia la derecha ahora estas cargas que se inducen sobre la superficie del dieléctrico van a originar un campo hacia la izquierda que lo voy a llamar E' y entonces el campo resultante E total digamos en el dieléctrico va a ser la resta porque son campos que son opuestos del campo original el campo antes de introducir el dieléctrico menos el campo que producen las cargas que se inducen sobre las superficies del dieléctrico y esto entonces me da ahora el campo total que existe en esta región yo dije también que ese el campo total de esta expresión se ve que es menor que E porque está restado de E' entonces yo puedo escribir el campo total como el E original dividido entre una constante que escribí como la letra griega kappa donde esa constante es mayor que uno y a esa constante se le llama constante dieléctrica esa constante es una característica de cada material el vidrio tiene una constante dieléctrica la mica tiene una constante dieléctrica el mylar tiene otra constante dieléctrica materiales entonces tienen distintas constantes dieléctricas y dependiendo de la constante dieléctrica el campo acá adentro se va a reducir más o menos dependiendo del material que yo utilizo si meto un material con una constante dieléctrica alta entonces el nuevo campo va a ser el campo original que es G que era el campo sin dieléctrico dividido entre una constante dieléctrica o sea que eso me reduce muchísimo el campo eléctrico entre las placas el aire tiene una constante dieléctrica muy cercana a uno es uno punto cero cero algo entonces para efectos de cálculos básicos uno toma la constante dieléctrica del aire como uno muy bien ¿qué pasa cuando el campo ahora es eso? bueno si el campo es eso y si ahora yo quiero calcular la diferencia de potencial B a B entre punto A y punto B esto va a ser primero voy a ponerle un prima porque esta va a ser una diferencia de potencial nueva nótese que no está conectada la batería nótese que hay un campo y yo voy a multiplicar por ese campo en virtud de esta fórmula pero el campo es nuevo el campo es ET no se ha cambiado la distancia entre las placas es D y el ET es el E original por D entre capa sustituyendo el nuevo campo y este E por D ¿qué representa? E por D nada más la diferencia de potencial ¿cuál? entre A y B ¿cuándo? cuando no hay dieléctrico cuando no hay dieléctrico vamos a escribirlo así las cantidades primas son cuando hay dieléctrico las cantidades sin prima son cuando no hay dieléctrico entonces ¿cómo es la diferencia de potencial entre los puntos A y B cuando se introduce el dieléctrico? ¿mayor o menor que cuando no hay dieléctrico? menor menor porque ella está dividida entre capa y capa es un número mayor que uno entonces vamos sacando cuentas vamos a ir sacando cuentas cuando introduzco el dieléctrico y se mantiene el condensador aislado disminuye la diferencia de potencial entre los puntos A y B ¿qué pasa con la carga? si el sistema está aislado no cambia la carga no cambia no cambia la carga y yo ahora puedo en esta nueva situación definir una capacidad sepri